¿Qué es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericano? También agradecer la visita de todas las delegaciones y agradecerles por el trabajo que han hecho a lo largo de estos seis meses. Ha sido un trabajo bastante dinámico. Hemos tratado de imprimirle a esta presidencia mucha actividad, mucho dinamismo, tratar de cubrir mucho terreno, aprovechar mucho el tiempo, tener los insumos de los sectores para poder determinar una agenda estratégica que es lo que creemos puede ser uno de los mejores resultados de esta presidencia pro-tempore, por supuesto sujeto a la buena voluntad y a la decisión y el consenso de parte de los otros países. Nosotros hemos encaminado nuestro trabajo hacia el orden, hacia el fortalecimiento institucional. Lo habíamos adelantado desde hace mucho tiempo y la ocasión de ejercer la presidencia pro-tempore nos ha permitido esa oportunidad. Considerar el funcionamiento pleno, integral, articulado del sistema como un concepto transversal, eliminar ese concepto de islas o de secretarías o de consejos que funcionan un poco por la libre o sin rendir cuentas. Hemos puesto mucho énfasis en ese tema. Hemos hecho propuestas también reglamentarias, algunas de ellas muy avanzadas, otras que necesitan aún un poco de consenso adicional. Otra situación que nos gusta reportar, nos sentimos orgullosos como sistema, no solamente como presidencia, es el acuerdo al que se llegó desde el inicio y que se ha fortalecido a lo largo del ejercicio de la presidencia con Panamá y República Dominicana, que son los países que ejercerán próximamente la presidencia pro-tempore, para que ellos puedan dar continuidad a algunos aspectos en los que ya nos habíamos puesto de acuerdo y que no se dé lo que en el pasado ocurría, que una nueva presidencia quería desarrollar sus propios puntos, lo cual no tiene nada de malo, pero con presidencias que son tan cortas por un solo semestre, eso dificultaba mucho la continuidad del proceso. Un semestre es muy poco tiempo realmente para dar golpes de timón y por eso los acuerdos alcanzados con las próximas dos presidencias, en este caso Panamá y República Dominicana, es alentador en el sentido de que independientemente de los énfasis que cada uno de ellos quieran dar a su propia presidencia, se pueda dar la continuidad especialmente en lo que tiene que ver al fortalecimiento institucional para que esto signifique en definitiva dar resultados tangibles, reales de lo que hacemos los países dentro del sistema de integración centroamericana que al final lo que debemos de buscar es un impacto efectivo, positivo en la vida de las personas de los países que conforman el sistema. Gracias por ver el video.